Ya hay que hacer algo así. Pero no será porque esta está muy tirada para adelante. Esta, si hubiera sido más... No, con mayor razón. Pero es que... Ya está, ya lo que fue fue. Lo que pasa es que así ya es muy difícil porque... Como ya se le cogió la pinza acá. ¿Sí me entiendes? Entonces... ¿Qué pasa si se le cogió la pinza de la pinza? ¿Qué pasa si se le cogió la pinza? ¿Qué pasa si se le cogió la pinza? ¿Por qué es que? Ya hay que sacar algo así. Gracias, YouTube. ¿Ok?